Hola, querido, bienvenido de nuevo a este seminario de predicación que transforma vidas. Hoy veremos el cuarto principio, sé claro. Pero sé claro es una cosa. Ser superficial es otra cosa, completamente diferente. Nunca confundas claridad con superficialidad, como tampoco confundas profundidad con ser complicado. Hay mucha gente que piensa que es profunda porque es complicada, porque no sabe lo que dice. Dice, 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 dice y nadie entiende lo que dice. Dice, el oyente, yo, qué profundo. ¿Por qué profundo? No entendí. No, el predicador puede ser profundo, pero claro, ser superficial es otra cosa. Claro, es que la gente te entienda. En comunicación hay un principio que dice así. Comunicación no es lo que tú dices, es lo que el otro entiende. Por lo tanto, cuando predicas, preocúpate si el otro está entendiendo o no. Hay mucho predicador que está preocupado en lo que está diciendo. Sí, preocúpate en lo que vas a decir, pero preocúpate en si la gente está recibiendo, está captando lo que tú quieres decir. No uses palabras complicadas, difíciles. Yo te voy a contar un día, yo escuché una predicación que decía más o menos así. Hermanos, los parámetros de la globalización apuntan a los eventos escatológicos como el preámbulo de la parousia. ¿Quién le entendió eso? Pero todos, amén. ¿Amén qué? No entendieron nada. ¿Qué es lo que él quiso decir? En realidad lo que él quiso decir es lo siguiente. Hermanos, todo lo que estamos viendo en nuestros días ya nos indica que Jesús está volviendo. Ahora, para decir una cosa tan simple, él se fue por los parámetros, entró a la globalización, a la escatología, a la parousia. ¿Necesitas hacer eso? No. Sé claro, sé simple. A veces yo me pregunto, mira, ¿te acuerdas aquel niño que fue a escuchar el sermón de Jesús llevando en una canastita dos peces y cinco panes? Era cuatro o cinco de la tarde. El niño estaba así, escuchando a Jesús desde la mañana. Tan concentrado en lo que Jesús decía, que ni se acordaba que tenía pan en la cesta. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa? ¿Qué pasaba con Jesús? Que cuando él predicaba hasta los niños se olvidaban que estaban con hambre. ¿Y qué nos pasa a nosotros que cuando predicamos, todos los niños molestándole a mamá, mamá, quiero pan, quiero bizcocho, quiero... O entonces los hermanos adultos mirando el reloj para irse. ¿Qué le pasa a nuestra predicación? Tal vez no estamos predicando lo que la gente necesita oír. O tal vez estamos siendo complicados. Hay que ser profundo, pero hay que ser simple. Hay que ser claro. Yo admiro a Jesucristo. Él aclaraba sus ideas de una manera tan simple. Tomaba a los lirios del campo, a los pajaritos, a los bueyos que estaban andando, al sembrador que sembraba. Y juntaba todo eso e ilustraba sus conceptos. El sermón de la montaña es uno de los sermones más profundos que la humanidad escuchó alguna vez. Pero todo lleno de ilustración. De tal manera que la gente podía entender con claridad lo que el predicador estaba diciendo. Sabes, en la medida que tú seas claro, yo te diría una cosa. Tu termómetro para ver si estás siendo claro son los jovencitos. Cuando ellos te están mirando así, concentrados, estás predicando bien. Cuando ellos están distraídos, estás predicando al aire. Por eso, para ser claro, también tienes que ser como la persona que va a alimentar pajaritos. No seas así. Echa el arroz al aire, como diciendo así, el que pueda que se agarre. No. La predicación es abre la boca al pajarito, agarra el granito y colóquenlo. Eso es predicación. Eso toca el corazón de la persona. Eso impresiona, eso ayuda. Y eso te enseña a ser claro. Ahora, para ser claro en la predicación, pues el pensamiento tuyo tiene que estar claro. Tienes que haber entendido el sermón. Si tú no entendiste las ideas del texto, ¿cómo vas a ser claro? Si está todo confuso en tu cabeza, ¿cómo vas a ser claro? Mira, en un sermón tú no tienes que predicar más de cuatro ideas homiléticas. Esas cuatro ideas ya están en tu cabeza. Entonces, tú te levantas. Mucha gente me pregunta a mí, pastor, ¿por qué no lleva bosquejo? ¿Pero qué bosquejo? Pues mi bosquejo es la palabra de Dios. Porque todos mis sermones son de la Biblia. Entonces, agarro el texto, mi bosquejo está. Ideas uno, idea dos, idea tres. ¿Para qué papel? Aquí está mi bosquejo. Pero eso está claro en mi mente. Ahora, yo me levanto, pues yo puedo esplacirme un poco, espallarme, digo, alargarme un poco más en una idea. Cuando yo noto que la idea está tocando el corazón, puedo enfatizar más en esa idea. Cuando noto que una idea está adormeciendo la gente, salgo de esa idea. Yo puedo moverme libremente dentro del sermón. No. ¿Por qué? Porque las ideas están claras en mi mente. Y si están claras en mi mente, van a estar claras en la predicación. Y la gente, pues, va a ser tocada por el Espíritu Santo. Te digo una cosa. Dios te escogió desde cuando estabas en el vientre de tu madre para usarte como un predicador poderoso. Pero vuelvo a repetir, la predicación no depende de tu elocuencia, de tus palabras bonitas. La predicación depende de tu humildad, de tu conciencia, de que tú eres esclavo de la palabra, de que tú eres herramienta. ¿Qué cosa quiere decir ser herramienta en las manos de Dios? El carpintero usa el martillo. Después bota el martillo a un lado, agarra el alicate. Después echa el alicate a un lado, agarra el desarmador. Cuando agarra el desarmador, el martillo está diciendo, ah, ¿por qué no me pidió a mí? No, querido. Instrumento es instrumento. Te toca predicarlo y predicas. Mañana no, no predicas. Escogieron a otro que te parece más simple que tú. No hay problema. Pero cuando tú sientes, ¿por qué a él le pidieron? ¿Por qué no a mí? Es porque no eres herramienta. Y cuando no eres herramienta, pues, ¿cómo Dios te va a usar? El predicador tiene que dejarse usar, porque ya te hablé de la soberanía del Espíritu Santo. Y cuando tú eres un hombre de Dios, cuando tú buscas a Dios a solos en tu casa, en oración, cuando le dices, Señor, voy a ir al púlpito y ayúdame, en ese momento el Espíritu te toma como un instrumento. Y cuando tú te levantas, los hombres no te ven a ti. Los hombres ven a Jesucristo. Oye en tu palabra. Ahí tú eres un predicador poderoso. Que Dios te bendiga. No desanimes. La predicación es un trabajo donde hay que ir creciendo, creciendo, creciendo. Pero hoy tienes que recorrerte. Sé claro. Y para ser claro, necesitas haber entendido correctamente tú lo que vas a predicar. Que Dios te bendiga ricamente.